Soy Temoriz Greco y te voy a hablar de Felipe Calderón Hinojosa. Genaro García Luna, quien fue arrestado en diciembre de 2019 y enfrenta un juicio en Nueva York por asociarse con el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y otros narcotraficantes de Sinaloa no fue creado por Calderón. Es una herencia de Ernesto Zedillo, de quien fue director de la Policía Judicial Federal y de Vicente Fox, quien accedió a su propuesta de formar un FBI mexicano, la Agencia Federal de Inteligencia, que puso bajo su cargo. Sin embargo, fue Calderón quien lo llevó a la cumbre. Cuando estaba formando su gabinete en 2006, varios militares le entregaron evidencias de que García Luna estaba involucrado con el crimen organizado. De hecho, ante el juez en Nueva York, capos de Sinaloa y del grupo de los Beltrán Leiva han declarado que empezaron a hacerle entregas de decenas de millones de dólares en sobornos a García Luna ya desde el año 2003. Calderón hizo oídos sordos y lo designó secretario de Seguridad Pública. Nos puso a todos los mexicanos bajo el control de un crimen. Con García Luna formaron la Policía Federal y el Sistema Digital Plataforma México, con el que tuvo en sus manos toda la información privada de la población. Además, el señor tenía gusto por ponerse en el centro del espectáculo. Realizó grandes montajes televisivos, como el del arresto de una banda inexistente, la del Zodiaco, supuestamente de Israel Vallarta y Floganskacé, transmitido en cadena nacional por Carlos Loret de Mola, además de una serie policiaca por la que le pagó a Televisa 118 millones de pesos de nuestros impuestos. Mientras lo enjuician en Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera lo espera en México para acusarlo de lavado de dinero por unos 50 millones de dólares en 11 paraísos fiscales. Esta es una cuenta pendiente de Felipe Calderón con México. Una cuenta por cobrar.